A nuestra vitrina comunitaria han llegado unas imágenes que contradicen el reconocimiento de Jardín como el municipio más bello y limpio de Antioquia. Y es que un lote de la zona urbana ubicado en la calle 7 con carrera 4, donde fue demolida una antigua vivienda, se ha convertido en todo un basurero. Escombros, colchones viejos, residuos orgánicos, residuos inservibles, chatarra, excrementos de perros, gatos y hasta humanos son dejados allí por personas inescrupulosas, causando no solo contaminación visual, sino también olores desagradables. Los habitantes del sector hacen un llamado a la comunidad para que estos hechos no se sigan presentando en el lugar. Por su parte, las autoridades manifiestan tener conocimiento de la problemática e indican que harán seguimiento, más cuando ya es posible aplicar comparendos ambientales por deshacero. Definitivamente sí que hay gente muy cochina, menos mal que ya EPJ puede aplicar comparendos y obligar a las personas a que sean un poco más responsables con sus residuos. Dios bendito. Después de esta cortinilla, la información nutricional y económica en Jardín TV. ¡Gracias!